¿Por qué un sitio web se considera accesible? Hoy vamos a hablar sobre accesibilidad web. Para que un sitio web se considere accesible, debe cumplir con varias condiciones. Dos de las más importantes son que sea perceptible por medio de algunos de nuestros sentidos y además que sea compatible con las herramientas de asistencia tecnológica que utilizan algunas personas con discapacidad. ¿Pero por qué debe ser accesible un sitio web? La web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la vida, como educación, empleo, gobierno, entretenimiento y muchos otros. Es muy importante que sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. Siendo accesible, puede ayudar a personas con discapacidad a que participen más activamente en la sociedad y puede llegar a ser, para algunas de ellas, la única oportunidad de empleo o de educación. ¿Cómo sabemos que es accesible un sitio? A través de las pruebas de accesibilidad que permiten medir el grado de accesibilidad de un sitio web y buscan garantizar que un mayor número de personas puedan comprender su contenido sin importar el tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, localización geográfica o capacidades de los usuarios. Estas pruebas son de dos tipos, las automáticas y las manuales. Las primeras analizan aspectos que pueden ser verificados a través de algoritmos y las segundas verifican puntos que por su naturaleza deberán ser revisados de forma manual para saber si cumplen o no con las pautas de accesibilidad al contenido de la web. A continuación, realizaremos una demostración haciendo algunas de las pruebas manuales que se llevan a cabo para verificar si un sitio es accesible o no. Y para esto utilizaremos un sitio que no es accesible y en paralelo aplicaremos estas mismas pruebas a otro con un nivel de accesibilidad AAA. El primero es el del Gobierno de El Salvador y el segundo es el del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Primera prueba. Desactivar los JavaScript. Los JavaScript permiten hacer animaciones en las páginas, pero suelen ser incompatibles con las aplicaciones que utilizan personas con discapacidad. Al desactivar en el navegador los JavaScripts, podemos ver que en el sitio de El Salvador la sección de notas importantes no se despliega. En cambio, en el sitio del Conapred, todos los botones y menús siguen activos. Segunda prueba. Desactivar imágenes. Al marcar en el navegador que no despliegue las imágenes, vemos que el sitio del Conapred sigue siendo navegable, ya que todas las imágenes cuentan con un texto alternativo. No se desconfiguran los elementos de la página y los menús se siguen viendo. En el caso del sitio de El Salvador, las imágenes no tienen textos alternativos, por lo que las noticias y otros enlaces no pueden ser accedidos por un lector de pantalla. Tercer prueba. Contraste de color. El contraste es la diferencia entre los colores de fondo y el texto, lo que permitiría que personas con alguna discapacidad visual como daltonismo o debilidad puedan leer estos textos. Para saber si el contraste es el adecuado, se utiliza un algoritmo que nos permite saber si la diferencia entre los colores del texto y el fondo es el adecuado para todos. Para hacer esto, podemos utilizar programas que nos ayuden a medir este contraste. Tomamos el color de las letras de la sección de avisos y el programa marca que no pasa, ya que el contraste es mínimo. Tenemos que ir revisando cada uno de los enlaces para saber si es adecuado. Aplicando esta prueba a los textos del sitio de Conapred, podemos ver en los menús que las letras pasan las pruebas. En el menú principal con un fondo color ladrillo, pasa las pruebas excepto Tritanopía. Siguiente prueba. Simulador de visión. Esta aplicación nos permite ver el sitio como lo percibe una persona con cataratas. En la página de Conapred, a pesar de la deficiencia visual, el usuario puede distinguir las letras. En la del Salvador, hay textos tan pequeños que es muy difícil distinguirlo. Para una persona con daltonismo o deuteranopía, los colores verde y rojo cambian a tonos ocres. En el sitio de El Salvador, en general pasa la prueba, ya que continúa siendo funcional. Quinta prueba. Correr el lector de pantalla. Con esta prueba, lo importante es darnos cuenta de cuáles son los elementos que puede leer esta herramienta y cuáles no, así como el grado de complejidad de una página con muchos enlaces. La página del Conapred tiene 25 enlaces. Ahora vamos a escuchar cómo se da la lectura. Logo inicio. Logo Conapred y Jalinto. Quienes somos. El lector de pantalla utiliza el mismo esquema que se utiliza cuando navegamos usando el teclado. Cuando avanzamos con el teclado en el sitio del Conapred, podemos oír que lee correctamente las opciones del menú principal del sitio y los enlaces indicando a dónde nos llevarán. saltar a la navegación principal en la Salta… Ahora escuchemos cómo lee el sitio del Salvador. Presidencia de la Repub, www.lista con 5L, Cómo navegar enlace, contacto en la P4… En el cuadro de búsqueda, el lector no nos indica qué es lo que hay. Así que una persona ciega no tendrá suficiente información. Además, podemos darnos cuenta que no existe un orden de lectura adecuado y podemos percatarnos que el lector está leyendo los submenús de cada opción del menú principal y no nos permite continuar la navegación de la página principal. Última prueba. Test de accesibilidad web TAW. Esta prueba mide el cumplimiento de las pautas de la WCAG. Esta aplicación indica los errores automáticos, que son todos aquellos elementos que se pueden medir a través de un algoritmo, las cuales deben registrar cero errores para que se consideren accesibles, y nos genera también el número de puntos de revisión manual. Estos puntos son los que se deben verificar manualmente para ver que cumplan con la norma. Un ejemplo de un punto de verificación manual es el siguiente. Si hay una foto en el sitio, esta debe tener un texto alternativo. La prueba automática pasa si se cumple esta característica, pero nos marcaría que hay un punto de verificación manual, ya que debemos asegurarnos que el texto realmente coincida con la imagen. La aplicación va a revisar página por página del sitio siguiendo el dominio y arrojará resultados para los tres niveles de accesibilidad. El sitio de El Salvador despliega las columnas por nivel. El dato a la izquierda de la diagonal indica los errores automáticos y el de la derecha son los puntos de verificación manual. En nuestro ejemplo tenemos errores automáticos en nivel A, AA y AAA. Cuando generamos el reporte por página, vemos que nos marcan cada una de ellas los errores automáticos con cuadros que contienen un número de color rojo, amarillo o verde según el nivel. Los puntos de verificación manual son marcados con un cuadro en el que hay un signo de interrogación en color rojo, verde y amarillo. El reporte del sitio del CONAPRED marca ceros en todas las páginas y en todos los niveles. Por tanto, podemos ver que este sitio cumple con todas las pautas en lo que se refiere a pruebas automáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!